El 2017 se presenta para Jeep como un año muy, muy importante. La novedad más grande que tenemos es la presentación del completamente nuevo Jeep Compass, un coche que va a completar la gama de Jeep en la parte de los subcompactos. Un coche que tiene, obviamente, todas las capacidades de todo terreno que se espera de un Jeep, pero también con un design, con un nivel de tecnología, un nivel de motorizaciones adaptado a los gustos de los europeos. Con lo cual, un año muy, muy importante para Jeep gracias al Compass. En Jeep nosotros hablamos de la no compromiso, sin compromisos. En el pasado, cuando alguien compraba un Jeep, a veces tenía que, para tener esa capacidad todo terreno, tenía que renunciar a la performance, al confort de conducción, a la tecnología, a la seguridad. Ahora, el Compass, como el resto de la gama Jeep, ofrece el mejor de los dos mundos. Te da la capacidad todo terreno que se espera de Jeep, con sistemas como el Active Drive o Active Drive Low, con lo cual, para ir realmente allí fuera de los caminos normales, pero también el confort, la tecnología, la eficiencia que uno se espera de un coche para utilizar todos los días. Con lo cual, así lo hemos resuelto en Jeep. Tenemos en los planes un Gran Vagonier, que es un coche que va a ser un poco el top, top, top de la gama, un coche por encima del Gran Cherokee de hoy. Estamos trabajando, estamos muy, muy motivados con ese coche. Llegará más sobre el 2020, pero es un coche que va a completar completamente la gama Jeep, la oferta de la gama Jeep. Llegará más sobre el 2020, pero es un coche que va a ser un coche que va a ser un coche que va a ser un coche.